COIN acogerá durante la Semana Santa el campus deportivo del Málaga Club de Fútbol. Ya se ha presentado el cartel de esta actividad que recorrerá varios municipios de la provincia. Los jóvenes participantes podrán disfrutar de esta experiencia a las órdenes de técnicos de la academia y exjugadores del club, con precios especiales este año para las niñas con el objetivo de que también se acerquen al fútbol. En el curso pasado fueron más de 800 niños y niñas los que disfrutaron de esta experiencia malaguista, donde se pone en relieve el interés de educar, de formar e incentivar a los más pequeños en los valores del deporte y sobre todo en fundar el malaguismo en la provincia. Yo creo que es una oportunidad única de aprender de los mejores del fútbol de la provincia y por lo tanto desde la Diputación de Málaga estamos encantados, junto con el Málaga Club de Fútbol, de poner en marcha esta magnífica iniciativa que, como ya sabéis, el año pasado tuvo bastante aceptación y esperemos que este año también lo sea. Los niños y niñas que estén interesados en participar en este campus del Málaga deben formalizar su inscripción en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes en el pabellón polideportivo del Rodeo. Allí tendrán toda la información sobre el contenido de esta actividad, que aunque se centrará en el fútbol, se complementará con otras disciplinas deportivas. Naturalmente con el deporte, además de la preparación física, queremos acercarle los valores del compañerismo, trabajo en equipo, la profundización en los valores que debe llevar consigo el deporte. Es una buena oportunidad para ponerlo en valor y que van unidos a la práctica del deporte, como digo, además de la preparación física, además de la fortaleza y la mejora en la preparación física, todos esos valores que van consustancialmente unidos al deporte, como el compañerismo, el sacrificio, el trabajo, en equipo y que de eso también se va a hablar en este campo. Una oportunidad para compartir una gran experiencia entre jóvenes aficionados al fútbol con técnicos y jugadores del Málaga. Además, los participantes estarán siempre supervisados por profesionales. El Málaga siempre va a estar dispuesto a colaborar también y a contribuir a que los niños de la provincia, como ya hemos hecho, como ya venimos haciendo con ese acuerdo que tenemos con la Diputación, que el Málaga está presente en la provincia y a través de estos campos ya de una forma presente y, por lo tanto, pues siempre vamos a estar agradecidos a esa disposición que ponen los ayuntamientos de la provincia para que se lleven a cabo no solamente estos campos, sino cualquier actividad que esté relacionada con el mundo del fútbol, que es el deporte que a nosotros nos ocupa.